Se trata, es mi propuesta, de que el Gobierno tome la iniciativa y decida aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, iniciando así el procedimiento para disolver los 42 ayuntamientos que están gobernados por AMV. Por cierto, el pluralismo que hay que defender es el de la sociedad vasca y navarra gobernada por unos partidos políticos que forman parte de una organización terrorista. Ese es el pluralismo que hay que defender. Mire, con todo respeto hacia todos ustedes, se lo digo de verdad, no es una pose, se lo digo de verdad, con todo respeto, quiero hacerles un llamamiento personal. Mire, con todo respeto hacia todos ustedes, se lo digo de verdad, no es una pose, se lo digo de verdad, con todo respeto, quiero hacerles un llamamiento personal. Les pido que actúen como diputados que representan la soberanía popular. Este no es un debate, esta no es una propuesta, se lo digo con todo respeto, no es una propuesta ni de derechas ni de izquierdas. Es una propuesta en la que me consta que estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Estamos, señorías, defendiendo la causa justa. Y como estamos defendiendo la causa justa, yo apelo a que ustedes hagan uso del libre albedrío y hagan uso de su discrecionalidad como diputados que representan la soberanía nacional. En todo caso, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Muchas gracias, señora Díaz. El silencio no es ningún delito y que además no será en este caso el supuesto de hecho que contemple el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local con o sin atajos. Y eso lo sabe no solo la señora Rosa Díez, a pesar de tantos aspavientos, sino que lo sabe obviamente quien debe saberlo, que es el Gobierno, la Fiscalía y la Abogacía. El Estado de una época en que el terrorismo era una arma arrojadiza entre las fuerzas políticas, sobre todo de la mano del Partido Popular, a la unidad. Una unidad que hoy, desgraciadamente, se va a requebrajar. Van a seguir administrando el fondo que el Gobierno ha puesto a disposición de los ayuntamientos. Por eso nosotros, señorías, hemos enmendado. Que han adoptado acuerdos o actuaciones que den cobertura expresa o tácita, de forma reiterada y grave, al terrorismo a quienes participen en su ejecución. Lo enaltezcan o justifiquen, o bien que hayan adoptado acuerdos o actuaciones de cualquiera de sus órganos que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. Sí, y lo han hecho, desde luego. Quiero saludar a los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que nos acompañan esta tarde. A su presidente y a su vicepresidente. La pregunta es, ¿cómo es posible que en el mejor momento de la lucha contra el terrorismo hoy estemos aquí debatiendo esto? Cuando lo que tendríamos que estar haciendo es celebrar que la Unión Europea hoy ha metido al PCTV y ANV en su lista de organizaciones antiterroristas. Solo en esta legislatura se han detenido a 53 presuntos miembros de ETA. Hoy mismo se han detenido a cuatro más. Se ha detenido al máximo dirigente de la estructura política de ETA, al máximo dirigente de la estructura militar de ETA y 15 días después a su sustituto. Se han desmantelado comandos, la estructura logística de propaganda y de apoyo. Pero parece que a algunos les escuece los éxitos de la lucha contra el terrorismo. Señorías, el Gobierno sabe lo que hace y sabe lo que no se puede hacer. Confíen en que se está combatiendo con todos los medios del Estado de Derecho a los terroristas y a quienes les apoyan. Confíen en que se está aplicando la ley y solo la ley. Se disolverán ayuntamientos respetando el Estado de Derecho. Cuando haya actos concretos en forma de acuerdos y actuaciones, cuando sean reiterados y graves, cuando sean imputables a las corporaciones de forma individualizada, también pedimos confianza para que se tenga la seguridad de que se reformará la ley para ser aún más eficaces. Y eso es lo que proponemos en nuestra enmienda. Y por eso vamos a votar en contra de esta proposición. Convergencia y Unión, vamos a acercarnos a la moción que hoy presenta debate el Grupo Mixto desde una doble consideración. La primera sería indudablemente de felicitación al Gobierno, porque está demostrando su efectividad en la lucha antiterrorista, con sucesivas y rápidas detenciones de las cúpulas de ETA, y felicitación singularmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen posible este efecto. La segunda, reiterar una vez más la importancia y la necesidad de mantener el consenso en la política antiterrorista. La discrepancia o la discusión se plantea a la hora de considerar si la disolución de los ayuntamientos, que es la única medida que se propugna en el texto de la moción, es la mejor de las medidas que se pueden adoptar, si es la única que se puede o se debe adoptar, y, finalmente, si nuestro ordenamiento jurídico faculta al Gobierno a acordar la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV. A esto se opone por otras fuerzas, singularmente desde el Gobierno, razones de peso, tales como la necesidad de no cometer errores, porque los errores pueden volverse en contra, ya que la justicia podría anular cualquier decisión que se tomara sin la suficiente base legal. La situación en los 42 ayuntamientos es diversa, lo que no ampararía en modo alguno una decisión gubernamental indiscriminada de disolución, y recuerdan, además, que en octubre la Abogacía del Estado redactó un informe en el que concluía que no era posible disolver los ayuntamientos donde gobernaba este grupo solamente en base a la sentencia de ilegalización. Pregunto a la señora Díez si acepta alguna de las enmiendas que han sido presentadas a los efectos de la votación de su moción. Sí, presidente. Acepto las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. No acepto la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ni la enmienda de sustitución presentada por Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Cataluña. Muchas gracias. Presentes 333, sí 143, no 188, abstenciones 2, queda en consecuencia rechazada.